Que se escuchen fuerte los aplausos, damas y caballeros, para Juan Alberto, su hermano. Que se escuchen fuerte los aplausos, damas y caballeros, para Juan Alberto, su hermano. Que se escuchen fuerte los aplausos, damas y caballeros, para Juan Alberto, su hermano. Que se escuchen fuerte los aplausos, damas y caballeros, para Juan Alberto, su hermano. Que se escuchen fuerte los aplausos, damas y caballeros, para Juan Alberto, su hermano. Reymando Camposano. ¡Fuelven los aplausos! Que se escuchen fuerte los aplausos, damas y caballeros, para Juan Alberto, su hermano. Solicitamos la presencia del joven Ismael Espinoza. ¡Fuelven los aplausos!